Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lights Up, el podcast donde exploramos los misterios de la mente y del corazón. Hoy les tengo preparado un tema del que estoy segura resonará con cada uno de ustedes, porque todos de alguna manera lo hemos experimentado. Hablemos de los cuatro tipos de amor, aquellos que los antiguos griegos describieron y cómo estas diferentes formas de amar siguen presentes en nuestra vida cotidiana hoy en día. Amar es algo que nos hace humanos, nos conecta profundamente con los demás y con nosotros mismos, pero sabían que los griegos no veían el amor como una sola cosa, sino como algo que podía tomar diferentes formas. Por ello el amor no se limita al romanticismo, en realidad abarca una gama de emociones y de conexiones. Vamos a adentrarnos en los tipos de amor según la perspectiva de Storge, Filia, Eros y Agape. El número uno, Storge, es el amor familiar y natural. Comencemos con él. Storge, que es probablemente el tipo de amor más primitivo y básico que existe y que hemos conocido, es el amor que sentimos por nuestros familiares más cercanos. Piensa en una relación que tienen con sus padres, con sus hijos, e incluso, ¿por qué no?, con sus mascotas. Es un amor que no necesita ser buscado o ganado. Está ahí desde el momento que nacemos. Es ese vínculo profundo y casi incentivo que nos conecta con nuestros seres queridos. Lo interesante de Storge no siempre es un amor que se nota fácilmente, pues no es apasionado ni explosivo como otros tipos de amor, que verdaderamente vamos a ver más adelante, pero que en realidad puede parecer casi invisible en nuestras vidas diarias, porque están tan arraigados en nosotros que lo damos por hecho. Pero la verdad es que este amor es una fuerza constante. Por ejemplo, el apoyo incondicional de una madre hacia un hijo o una hija, incluso cuando se equivoca. El tipo de amor que siente un hermano mayor al cuidar de su hermano menor. Pero sin embargo, también es importante reconocer que Storge es, o no es, mejor dicho, perfecto. A veces puede ser complicado, especialmente cuando las relaciones familiares pasan por momentos difíciles, pero a pesar de las tensiones o diferencias, ese amor sigue siendo fuerte porque se basa en la historia compartida y el compromiso. Ese tipo de amor se puede alimentar, por supuesto, lentamente con el tiempo se hace crecer. Y aunque no siempre lo expresemos, sabemos que está ahí. Storge es el amor que nos da una base sólida en la vida. Es el amor que nos enseña a amar desde nuestros primeros días en el mundo. En el segundo lugar tenemos a Filia, el amor entre amigos. Ahora, este es un tipo de amor que nos mantiene conectados de una manera muy profunda, pero que está fuera de la familia. Filia es el amor entre amigos. Este amor es único porque está basado en la elección, mientras que Storge surge de nuestras conexiones familiares. Filia surge de compartir intereses, experiencias y valores con otra persona. La verdadera amistad va más allá de un simple cariño o de la simple compañía. No es solamente de tener a alguien para pasar un rato. Filia se basa en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo. Piensen en su mejor amigo o en su mejor amiga, esta persona con la que pueden ser totalmente sinceros, que los apoya en los momentos más difíciles y celebra sus éxitos sin envidia y ni juicios tampoco. Ese es el verdadero amor. Significa Filia. Los griegos valoraron mucho este tipo de amor, ya que para ellos la amistad verdadera era una de las acciones, mejor dicho, más importantes que podía tener uno en la vida. No se trataba solo de un vínculo social, se trataba de un vínculo espiritual y emocional que enriquecía el alma. Aristóteles, el filósofo griego, hablaba mucho de la amistad como uno de los componentes esenciales para la felicidad. Según él, no se puede ser verdaderamente feliz sin amigos, porque ellos son los que nos ayudan a crecer y reflexionar sobre nosotros mismos. Filia no es un amor egoísta, es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Más allá del placer de esta compañía, o de estar en compañía, de esa persona. En la amistad verdadera no buscamos un beneficio propio, sino el compartir, el disfrutar y el apoyar. Los unos a los otros. Es un intercambio de confianza y de lealtad, que cuando es fuerte, puede durar toda la vida. En el número tres encontramos a Eros, el romántico y pasional. Sí, ese tercero es un amor, probablemente creo que sea uno de los más famosos que haya. Y al menos están muy asociados también, con diferentes culturas. Eros, el romántico y pasional. Eros es lo que solemos sentir cuando estamos enamorados, en ese momento de intensidad casi irregenable, que nos hace sentir vivos, eufóricos y a veces incluso vulnerables. Eros está ligado al deseo, la atracción física y emocional, pero va más allá puramente carnal. En la mitología griega, Eros era el dios del amor. Un ser caprichoso que podía hacer que cualquier persona se enamorara de otra con solo disparar una flecha. Y de la misma manera, el amor, Eros, puede aparecer de manera repentina, arrebatándonos el control y haciéndonos sentir que estamos flotando. Lo fascinante de Eros es que puede ser tanto amor que inspira como un amor que consume. Ese tipo de amor que encontramos en las historias épicas y las grandes tragedias puede motivarnos a ser mejor, a buscar lo sublime, pero también puede desbordarse y llevarnos a la desesperación, si no es correspondido o si no, lo manejamos bien. La pasión que caracteriza a Eros suele ser más intensa en los primeros momentos de relación, pero que con el tiempo este amor puede transformarse en algo más profundo si se nutre adecuadamente. Es importante recordar que aunque los deseos son parte o una parte muy poderosa de Eros, esto no puede ser el único cimiento de una relación madura y dudadera. Muchas veces, cuando Eros se combina con otro tipo de amor, como filia, las relaciones románticas se vuelven más estables y satisfactorias. En número 4 tenemos Agape, el amor incondicional y artruista. Finalmente llegamos a Agape, por supuesto, el tipo de amor que a menudo es considerado el más puro y elevado de todos. Agape es el amor incondicional, el amor destinado que damos sin esperar nada a cambio. Es el tipo de amor que podemos sentir hacia la humanidad en general, e incluso hacia alguien que no conocemos bien, pero que necesita ayuda. Este amor, que se encuentra en la compasión, en el sacrificio y en el servicio a los demás, piensen que aquellas personas que se dedican su vida a ayudar a otros como voluntarios, trabajadores sociales o incluso aquellos actos simplemente que hay de bondad, que vemos en la vida diaria, es la esencia de Agape. Agape se convierte en un acto de generosidad pura. Muchas religiones y filosofías han exaltado ese tipo de amor. En el cristianismo, por ejemplo, Agape, que es el amor de Dios por la humanidad, y el tipo de amor que los creyentes deben emular es un amor puro. Es un amor que perdona, que no guarda rencor, y que está dispuesto a darlo todo por el bien de los demás. Agape es difícil de alcanzar plenamente, pero todos tenemos momentos en los que experimentamos, bueno, pues sin esperar reconocimiento, ¿no? Experimentamos ese amor, esa sinceridad, y realmente nunca esperas nada a cambio. Estos cuatro tipos de amor, Storgi, Filia, Eros y Agape, son manifestaciones diferentes de una misma fuerza poderosa que nos conecta a todos, el amor. Cada uno tiene su lugar y su importancia en nuestras vidas. Y a lo largo de nuestra existencia experimentamos todas estas formas de amor, en diferentes momentos y con diferentes personas, evidentemente. El amor no es una cosa simple, y al entender estos matices podemos apreciar mejor las relaciones que tenemos y también reflexionar sobre el tipo de amor que estamos dando y, por supuesto, el que estamos recibiendo. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que esta exploración de los cuatro tipos de amor les haya ofrecido una nueva perspectiva. Recuerden que el amor, en cualquiera de sus formas, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Espero que les haya gustado este podcast y, por supuesto, gracias a todos los nuevos suscriptores, los comentarios y vuestros likes. Espero poderos escucharos en el próximo episodio. Y recordad que sois importantes y que siempre, siempre, siempre debéis de amaros, quereros y respetaros incondicionalmente. Gracias a todos y hasta pronto.